¡Chao! ¡Que Cris tenga bien viaje! ¡Adiós! ¡Hola! ¿A dónde crees que estamos? ¿En los Alpes Suizos? ¿Mmm? El que conoce los Alpes Suizos puede decir que sí, pero no. Estamos en Lima, Perú. ¡Encanta Perú! ¡Vamos! ¡Mira la cordillera de los Andes! ¡Ese es el hotel! ¡Uy! ¡Así con bulla! ¡Mira qué lindo el cielo! ¡Este es el hotel que buscan! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Aca nos estamos anunciando con la bocina! ¡Con fondo musical! ¡Uy el perrito! ¡Te conoce! ¡Pero! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No recibe un perrito! ¡La aventura! ¡Reportera de Perú! ¡Ya estamos ingresando! ¡Ya estamos ingresando! ¡Uy! ¡Junto al río! ¡Allá! ¡Ya, ya! ¡A ver, por favor, secretario! ¡Abra la mansión! ¡Mira la cordillera de los Andes! ¡Wow! ¡El río! ¡Vamos a dormir junto al río! ¡A ver! ¿Qué hay por acá? ¡Uy! ¡Uy! ¡Cama matrimonial! ¡Voy a dormir con Patricio! ¡Uy! ¡Qué hermoso! ¡Mira el sillón! ¡A ver! ¡Mira! ¡Con su cuadro de telar! ¡A ver! ¡Por acá! ¡Para colgar la ropa! ¡Su mesa! ¡Wow! ¡Ay! Hubiéramos venido dos más acá. ¡Mire! ¡Dos camas extras! ¡Qué lindas las cortinas! ¡Mire! ¡El cruce de cemento! ¡A ver el baño! ¡Wow! ¡Está bien bonito! ¡Mmm! 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 ¡Toalla! De tambo. ¡Hasta las almohadas! ¡Todas bordaditas! ¡Muy lindo! ¡Qué lindo este cuadro de telares! ¡Mira esta belleza! ¡Los! Las piedras con el río todo natural. ¡El agua cristalina! ¡Ah! ¡Ay, Diosito! ¡Qué lindo! que vive el Perú hermoso, hermoso esta es la casa donde nos hemos hospedado se llama Tambo y estamos en Canta Cántate en Canta Apúrate, ya viene el taxi mira nuestro taxi eso, este es el famoso moto taxi o taxi cholo, mira con música con arpa con arpa hola, que tal, buenos días con su música de arpa de fondo uy, que bueno canta ya listo junto a la tía Guanaco adiós 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 adiós